Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, con este video comenzamos lo que serían las clases audiovisuales que siempre desarrollo para nuestros viajes en este caso el viaje a Londres y París de 2019 y la primera ópera que vamos a ver es el Barbero de Sevilla de Rossini nada menos, una de las óperas más famosas de todo el repertorio operístico siempre están dándola en alguno de los teatros más importantes cada año y famosa ¿por qué? porque es súper divertida porque tiene momentos súper conocidos, muy célebres, grandes hits una ópera que es como bien hecha, como siempre tiene que ocurrir por supuesto incluso no tan bien hecha, es una ópera que siempre se disfruta porque está muy bien desarrollada internamente tiene un muy buen argumento, muy divertido es una comedia de enredos y que tiene una música muy interesante uno a veces piensa que una ópera bufa por serlo, por no ser una ópera seria o una tragedia clásica de las óperas puede tener menos valor desde lo musical también eso mismo se puede pensar en torno al belcanto la idea de que el belcanto estuvo siempre asociado al virtuosismo del canto y dejó de lado lo musical esto por supuesto es algo de lo que hablamos permanentemente pero si hay alguien que es una excepción por su particular tratamiento de la partitura orquestal es Rossini, que sin duda es el más influyente de todos los músicos del belcanto y que fue elogiado por todas las figuras no solo por Donizetti y por Bellini sino especialmente destacable es el lugar que ocupaban para Verdi e incluso Wagner que llegó a entrevistarse en 1860 con Rossini porque lo quería conocer y que luego de hacerlo comentó es el músico más importante que conocí en París de manera que estamos ante una obra que se las trae una obra interesante y a mi me interesa destacar algunos puntos no quiero hacerlo muy muy largo como a veces me pasa me gustaría destacar bueno, en primero datos contextuales de la obra la obra, decía, es de 1816 es una obra del medio de la producción de Rossini Rossini ya había compuesto otras óperas que van a ser muy célebres como L'Italian in l'Alger y La Cenerentola después Rossini va a componer también muchas óperas serias de las cuales las más conocidas tal vez sean Semiramide y especialmente Guillermo Tell Rossini era un personaje muy particular en algún momento cuando se involucró con la ópera componía de una manera muy prolífica compuso muchas óperas pero compuso muchas óperas en un periodo circunscripto del tiempo él tuvo éxito, logró mucho éxito no en la primera representación del barbero de Sevilla pero enseguida rápidamente se transformó en una ópera muy exitosa y le abrió las puertas para actuar en toda Italia y tener mucho éxito y de allí lograr un trampolín hacia Francia y a Inglaterra en ambos lugares ganó mucho dinero Rossini se hizo muy rico con las regalías aparte no sólo por tocar sino porque sus óperas se difundían por toda Europa y más allá también y entonces él acumuló mucho dinero y siendo todavía muy joven él se retiró en 1829 cuando terminó cuando compuso una ópera que también fue emblemática como el Guillermo Tell él se retiró dejó de componer ópera y vivió 40 años más y esto lo hemos hablado alguna vez con algún grupo esto es un gran enigma ¿por qué dejó de hacerlo? si era porque había ganado mucho dinero si era porque estaba enfermo porque tenía sus enfermedades simplemente la quería pasar bien ya había tal vez logrado todo lo que deseaba se retiró bueno lo cierto es que de todos modos su influencia comenzó a sentirse mucho su capacidad para generar esas escenas gigantescas o descontroladas como se ven en el Barbero de Sevilla va a tener una influencia muy grande no sólo en los compositores por supuesto del belcanto que van a imitar muchos de sus esquemas sino también en figuras tan importantes tal vez las más importantes del siglo XX desde el punto de vista de la ópera siglo XIX perdón como Verdi y Wagner que tomaron elementos que hacen a sus inicios en sus inicios tomaron claramente elementos de Rossini el contexto de esta ópera ¿con qué se asocia? claramente el Barbero de Sevilla es una ópera relacionada con una obra de teatro que es el Barbero de Sevilla de Beaumarchais ¿no? de un dramaturgo francés que componía unas décadas previas ¿no? en el momento previo a la revolución francesa compuso no se dice compuso en realidad escribió una trilogía lo que se llama la trilogía de Fígaro se la conoce de esa manera sería tres obras de teatro de las cuales dos se hicieron famosísimas óperas ¿no? la primera es el Barbero de Sevilla de 1775 luego él compone a ver tengo el machete acá compone las bodas de Fígaro por supuesto de 1778 que sería la continuación de del Barbero de Sevilla y que va a ser llevada en 1786 por Mozart a la ópera también una de las óperas más emblemáticas ¿no? imagínense la influencia que tuvo Beaumarchais en la historia de la ópera pero además de eso hay una tercera obra de teatro ya no transformada en una ópera por lo menos que yo sepa no una ópera conocida la madre culpable de 1792 que termina el ciclo de esta trilogía basada en las desventuras de de Rocina el conde que se enamora de ella se casan Fígaro que hace de de gancho entre ellos ¿no? y que después pasa a trabajar con ellos en lo que serían las bodas de Fígaro ¿no? o sea toda una historia en torno a la consolidación de una casa familiar ¿no? podríamos decir que en algún sentido se podría decir es bastante disfuncional sería algo así como que el barbero de Sevilla y la trilogía de Fígaro de Beaumarchais sería una especie se me ocurre en este instante ¿no? perdónenme de los Simpsons de la época ¿no? una familia disfuncional cómo se constituyó y cómo se desarrolló la historia de esta familia disfuncional española pero la obra es francesa y en este caso es llevada a la ópera por supuesto por un italiano ahora bien eso no ocurrió por primera vez con Rossini sino que Paisiello un compositor que era muy bien considerado hacia fines del siglo XVIII va a hacer su versión del barbero de Sevilla tenía un éxito muy grande esa obra esa ópera cuando a Rossini se le ocurrió tomar el mismo libreto y hacer una ópera ¿no? esto incluso fue generó un problema en ciertas rencillas con Paisiello que todavía vivía cuando la estrenó Rossini y en un principio durante varias décadas la ópera de Paisiello siguió siendo el clásico principal y más reconocido por el público pero tres o cuatro décadas posteriormente va a terminar la suerte volcándose hacia la obra de Rossini y a partir de ahí ninguno de nosotros yo tengo una versión alguna vez vi del barbero de Sevilla de Paisiello pero es una ópera que ha quedado en el olvido y Rossini el que ha triunfado el Belcanto en sí es un periodo de la ópera por supuesto la primera mitad del siglo XIX representaría una suerte de romanticismo en la época del romanticismo en Italia por supuesto en una comedia el romanticismo no se va a ver reflejado pero lo que podemos decir es que luego también el Belcanto como género en sí mismo fue durante muchísimo tiempo desprestigiado cuando aparecieron figuras como Verdi o Wagner y más tarde Puccini en la ópera ni hablar también ya los grandes compositores del principio del siglo XX que le daban una importancia a la música y a una orquesta completamente en primer plano y que va a hacer que este estilo el estilo belcantista de este periodo sea olvidado en las primeras décadas del siglo XIX tomado solamente como un pretexto para que se luzcan las cantantes hasta que a mediados del siglo en la década del 50 la gran figura de María Calas se va a encargar de recuperar la importancia de estas obras y tratar de mostrar que en verdad sí merecían respeto que no eran solamente ejercicios de adiestramiento entrenamiento o mera fanfarronería vocal sino que había arte en ellas a nadie se le ocurre hoy cuestionar el valor del barbero de Sevilla bueno vamos a parar acá les voy a hablar después un poco de el argumento y de las partes más destacadas de la ópera pero les quería primero pasar el dato voy a ver si lo puedo unir a todo esto si lo puedo montar hacer un montaje una edición de la obertura de esta ópera que es muy conocida y que además de su uso en la ópera ha sido utilizado muchas veces en el cine y me parece muy encantadora esta forma en que Fellini la utilizó en una gran película como es 8 y medio así que voy a compartirles eso conmigo 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 conmigo